Y lo que no puede faltar en un paseo a Juan Dolio son los yaniqueques, al igual que Boca Chica, Juan Dolio se caracteriza por los yaniqueques. Doña Blanca, ¿me vas a hacer un yaniqueque ahí? Sí señora, me vas a hacer un yaniqueque, bien bueno. Mire, ¿y cuántos años tiene usted haciendo yaniqueque? Yo, yo comencé de los 15, friendo, pescado. ¿Eso como cuánto es el número? Bueno, yo estaba criando los nietos, los hijos, todo. ¿Haciendo yaniqueque? Haciendo yaniqueque. Qué bonita historia, pues sácame mi yaniqueque que no me voy de Juan Dolio, sino como un yaniqueque dominicano puro. Ahí está, mire. Bueno, y aquí está Doña Blanca, el yaniqueque hecho por ella, el yaniqueque original de Juan Dolio y Boca Chica. Y como debe hacer, y Guayacán, exacto, aquí la respectiva sal y fuángala, aquí están. A comer yaniqueque se dijo, no pueden dejar de venir a Juan Dolio y parar por aquí a comerse su yaniqueque auténtico de Playa Guayacán. Con Doña Blanca. Un abrazo para usted, Doña Blanca. Igualmente, gracias. Rico yaniqueque que es americano. No! No! A comer yanique que esителica, directly erkennen de Juan Dolio. A comer yanique que es súper cómodo. LoAN a comer yanique, a comer. Loan a comer. A comer y no to can. Eso es, cuando llegas el dinero. Mi anhel sais lungs al negocio. Y a comer cerca de pronto emerge.